Saludos cordiales, saludos, saluditos. En esta ocasión nos encontramos a punto de presenciar la graduación de la promoción 2024 del noveno grado. La etapa de la escuela ha terminado en este momento. Ya están por graduarse los chicos y chicas y van a pasar al momento de tomarse su fotografía grupal de la promoción. Ya les hicieron un llamado, ya se están acercando y en un momento pues estarán recibiendo cada uno de ellos sus respectivos diplomas. Por los padres, las amistades. Yo en lo personal me siento muy complacida, muy satisfecha, muy contenta por este logro. Ya que una de las personitas que se va a graduar pues había desistido de seguir estudiando. Tratamos de incentivarla, de apoyarla, de motivarla para que ella continuara en su proyecto educativo y gracias a Dios lo logramos. Ella se puso al día con las tareas, se volvió a incorporar. No sé en qué grado estaban en ese entonces, no recuerdo si era sexto grado o quinto, no recuerdo exactamente, pero el detalle es que ella optó por continuar gracias a Dios y a la motivación que le dimos, a los consejos y ahora esa personita está por aquí presente ya culminando esta etapa de su vida, su noveno grado. Gracias a Dios. Por ahí están colocándose ya para la respectiva fotografía. Gracias a todos por acompañarnos a los lugares que nosotros vamos, frecuentamos y visitamos. Aquí estamos ya con este gran logro. Este logro que lo siento muy mío por las razones ya expuestas y bueno, todo esfuerzo tiene una recompensa y este día pues ellos ya serán recompensados con su graduación, con la entrega de sus diplomas, que los acredita ya para pasar al siguiente nivel que ya es el nivel de educación media, su bachillerato. Y posteriormente me decía esta personita que va a seguir estudiando en la universidad. ¡Qué bendición y qué satisfacción para mí! ¡Gracias a Dios! Ahí están ya acomodándolos. Para la bonita fotografía de la promoción. Vean qué elegancia, qué bonito todo. ¡Qué triunfo más grande! ¡Qué orgullo para los padres y maestros! Por aquí siguen llegando los invitados. Vean qué bonito. Bueno, por ahí continúan tomando las fotografías. Todo muy bonito. Son los futuros profesionales. Profesionales del mañana. Gracias a Dios por estos jóvenes que siguen superándose. Que no se han rendido. Muchos se quedan a medio camino y no logran llegar a esta etapa. Pero bendito sea Dios que ellos sí, por aquí están. En este día muy especial. Bueno, ya estuvo la respectiva fotografía. Ya los jóvenes están llegando. Y aquí está la señorita que queremos entrevistar. Señorita Nicole, me regala unas palabras. ¿Qué se siente estar llegando a este día tan especial? Contenta. Satisfecha. No se arrepiente de haber seguido. No, solo le agradezco a las personas que me apoyaron en ese momento que ya no quería ir. Ella está muy contenta. Como le decía, va a continuar sus estudios. Ya está matriculada, me comentaba, para su bachillerato. Hace como dos semanas que se inscribió nuevamente. Por aquí están ya pasando listas. Ya lo llamaron para que se ordenen. No sé si es por orden alfabético. Creo que sí. Y en un momento más estarán pasando ya. A tomar sus respectivos lugares. Saluditos para todas aquellas personas que en un momento determinado, pues, de una o de otra forma, han apoyado. A Nicole en sus estudios. Y ahora estamos viendo ya los resultados. A Byron. A Steven. Allen y Gerson. Llegó el momento más esperado. Ahorita ya los graduandos pasarán a sus respectivos lugares. Gracias, estudiante, subdirectora, profesores, estudiantes, padres, ingenieros y subconsideros. Es un honor de dar la integridad a este evento, y su objetivo para los estudiantes y educadores. Hoy, celebramos el esfuerzo, el compromiso y el nuevo alcanzado para los estudiantes de la Universidad de Madrid. Bienvenidos a este evento. A continuación, procederemos a llamar a uno, a los estudiantes, para que ingresen al escenario con la identidad que ha hecho el mercado. El nombre está para Cruz, quien es acompañada por su papá. Mi papá. Mi papá. elf.